El año pasado vine, hicimos una gira también por todo Uruguay, que amo, un país que amo, desde que vine por primera vez en el año 96, que fue cuando entré a Videomachos en Cámara Oculta y bueno, ahí es a donde conocí a Seba Almada, a Pichu Estraneo, a Arbarito Navia, amigos de esta vida, tantos años, claro. Y bueno, ahí ya está, tengo mi lado V, socio de Wander, Montevideo Wander Fútbol Club del año 97, hincha de Atena en Basque. Mirá, ahí te hizo Almada, ahí te hizo Seba Almada. Claro, ahí te hizo Seba Almada. A todos los conocidos Almada los mete pa' Atena. ¿Cómo fue la experiencia del carnaval para vos? Es maravilloso para mí, un saludo a Tinta Brava, a Raulito Castro, que lo adoro. Ahí estamos viendo, mirá. Claro, año 97, ahí está lo que hizo Garrido, fue genial porque me parece como hecho cultural y social fantástico porque esto de que el artista o, sí, los hacedores del espectáculo vayan a donde está el público, es genial. Vos no estás en el teatro esperando a que venga el público, no. Vos sos artista y vas a recorrer los barrios y me pareció maravilloso. Aparte ese año estaba Zapito de la Foria, Juancito Ayusto, Ale Válida, hay una banda. ¿Cómo te recibía la gente? Imagina, con muchísimo cariño. Bien, sí, bien. Bueno, yo todavía no era muy conocido, había hecho Cámara Oculta, pero la cosa primero de porteño, ¿viste? La primera semana, así. Pero también depende de cómo es uno personalmente. Así que, bueno, terminamos todo a los lagrimones, me regalaron una bandera uruguaya, que todavía la tengo, y disfruté increíblemente. Y a partir de ahí, bueno, ya empecé a tener una relación. Más directa, claro, claro, y un conocimiento, porque eso que decías vos, ¿no? La cultura llevada a los barrios te permite llegar a muchos lugares. Fantástico, maravilloso. Ahora, ¿cómo showmatch y videomatch potenció también un montón de artistas, no? Sí, Marcelo es un tipo muy generoso, que te deja jugar, y si uno tiene la bendición, la suerte y sabe jugar, bueno, llega. Porque yo creo que en ambas orillas, ¿no? Acá los argentinos nos tratan muy bien, allá uruguayos de toda la vida también, así que no hay motivo para que no nos tratemos bien entre nosotros, ¿no? Y el humor es similar, sí, ¿no? Nos reímos de las cosas. Sí, yo soy fan a... Porque yo cuando subí acá, estaba en otro canal haciendo las cámaras, y me dicen que estaba el hijo de Kike Almada. Entonces yo la quiero conocer, imagínate. Paltera, Almada, Soto, D'Angelo, D'Angelo, Enny Traile. Nosotros fanáticos, como espectadores. Después yo cuando empecé a incursionar, yo en realidad soy actor, me empecé a ser humorista a partir de videomatch, pero igualmente siempre me gustaron, ¿no? Ese estilo de humor, por eso hago el personaje Larry Clay, que cuenta, es un homenaje a todos esos tipos, tanto Bore, Biondi, Marrones, los uruguayos, como decimos nosotros, a Terega Taplum, todas esas cosas hermosas. Igual cambió el humor, ¿no? Sí, está bien, pero... O sea, se hacía otro humor. Pero cambia todo. Mirá, yo siempre digo, el teatro tiene 2.500 años, ¿sí? Fue cambiando, ¿sí? El Medioevo, el Renacimiento, después apareció el Circo Trasumante, la Comedia del Arte, apareció la radio, apareció el cine, apareció la televisión, siempre fue cambiando, ahora en las redes sociales. Y nosotros los artistas nos acomodamos los cambios y el público también se acomodó a los cambios, porque lo que ahora está en debate y está bueno, que se deja de hacer porque está bueno, también la gente cambia, ¿entendés? Antes decías, ay, me encanta, cuando aparecían y que se desnudaban, ahí lo que me hiciste reír anoche. Y ahora... Claro, ahora vamos cambiando todo, está bien. Pero eso también te lleva a reciclarte y a trabajar, a ser más veloz en el armado. Ser más creativo. Claro. Yo no tengo problema, porque como siempre estuve en ese estilo de humor, a un derrape como eso, que en su momento... Claro, pero siempre es un humor muy familiar. Claro. También no tengo problema, pero hay muchachos que se tienen que acomodar, porque es verdad. ¿Y cómo es de todo un poco? Y de todo un poco justamente es un espectáculo familiar, que estoy con el querido Raúl Bicic, un gran mago que me acompañó ahí, porque tiene todo un poco de magia, un poco de humor, un poco de entretenimiento, de participación del público, canciones. Hicimos una gira el año pasado acá en Uruguay Divina, arrancamos en Maldonado y en San Carlos este fin de semana y hoy estamos en Caucho Vida, acá en Montevideo, lugar que nos recibió el año pasado también y, bueno, he enterado que repetíamos, vénganse, queremos que vuelvan, así que felices, ¿no? Y después seguimos, seguimos. Atlántida, Las Piedras, Colonia, Artigas y Tacuarembó. ¡Qué lindo! Hermoso. ¡Qué lindo! Acá tengo las fechas, el jueves 3, en Las Piedras, en Canelones, viernes 4, en el Parador Cope Arilleros de Colonia, el sábado 5 en Artigas y el domingo 6, ahí en el Club Estudiantes de Tacuarembó. O sea que meten ruta de lo lindo. Sí, me encanta, me viene con mi auto, es que no, no, voy yo con mi auto, me encanta, porque a mí me encanta. Nosotros allá somos de girar mucho, ¿viste? Yo hace 11 años que hago temporada en Córdoba y voy con mi auto, voy, vengo, recorro, yo me río, pero si no, vos, pero acá son como 200 kilómetros, ¿200 kilómetros? Nada. Vamos, vamos a tomar un café, y sin piquetes, y sin piquetes, son 200 kilómetros, sin camiones, sin auto, la ruta de Fray Bento a Motivirio, digo, no podía creer, es hermoso vivir acá. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué otros proyectos tenés para...? Bueno, estoy ensayando teatro, estoy allá, en septiembre vamos a estrenar Cirano de Bergerac, en el Teatro San Martín, que es uno de los teatros más importantes, que lo va a protagonizar un amigo de, 42 años de amistad con el Puma Goiti, que es el Cirano, qué cosa que me hizo, yo estoy feliz con eso, y si arranca el programa y me convocan, bueno, es luna y martes, claro. Es fénis, socio de fénis, lo hizo Gustavo, tuvimos la fortuna de laborar con él allá, un divino, un gran. Un grande el Puma, un amigo de toda la vida, ¿no? Ya te digo. Y bueno, y si me llaman de programa, estaré luna y martes acompañando, tengo un programa de radio hace 7 años, un programa que se llama Alate por Vos, que es un solidario, exclusivamente solidario, de promoción y de acciones solidarias, y después toda mi actividad, Fundación Pediátrica Argentina, manejo toda la parte de acción social de Boca, de todas las peñas de los consulados, mucha actividad social, qué lindo, ¿cuándo va a Cirano, va a llegar entonces? Y en septiembre, en septiembre estamos arrancados. ¿Lleno de uruguayos yendo a ver teatro allá? Muchos uruguayos van a ver teatro, por suerte acá, al uruguayo le sirve la situación económica como está en Argentina, va a los restaurantes, Calle Corrientes, te das cuenta, no por los termos, sino cuando te pones a hablar y a escuchar, y bueno, y está bien, que puedan ir y disfrutar, me parece muy bien. ¿Se juntan con el resto de la barra? ¿Con Pichu? Sí, claro. Con todo eso, sí, cada tanto surge algo, ¿no? Siempre, sí, sí, de hecho cuando vengo acá, bueno, fui a ver a Alvarito, con Seba nos encontramos porque él va y viene, Pichu vive allá, y después tenemos un grupo de Guasá, Pacho, Los Orturos, Carno, Toti, estamos en constante contacto, hermanos de la vida, y casi 30 años, claro, claro, tremendo, con la mayoría tenemos esa amistad enorme, tremendo, tremendo, Larry, un placer enorme, gracias por, repetimos, hoy, hoy, sobre todo, hoy quiero el gaucho vir, 21 a 30, haga reserva que queda poco, por suerte, agradecer a Winston Arias, de la cueva Montevideo Provisiones, a Raúl Bicic, arroba magia y humor, y arroba Larry de Clay, ahí está toda la información. Muchas gracias. Larry de Clay con nosotros. Vamos a la pancha.